Muy buenas campioneros, bienvenidos a Franky Quest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo video de Monster Hunter World Y como siendo hoy, como estáis viendo con mi cabeza feline y la cantina de fondo, os vengo a traer una pequeña guía muy muy útil Que seguramente muchos de vosotros no conocéis, o puede, o puede que sí, pero más probable que no Que es básicamente chicos, el tema de la cantina y sus habilidades pasivas que nos pueden dar Sé que muchos de vosotros cuando venís a comer en la cantina, por norma general, sobre todo cuando vais de misiones y tenéis prisa o cualquier cosa Venís aquí y independientemente de la forma que paguéis, ya sea con dinero, que es básicamente con 300 series Como venimos en forma de pago, por puntos, con 150 puntos de exploración o por cupones Si tenéis cupones acumulados, que sabes que esto nos da una comida gratis a cambio de un cupón Normalmente sueleis coger y coger el menú especializado del chef, porque me da más salud, me da más resistencia Aparte de todos los efectos de estado alimentales alatorios, según los alimentos que estén frescos en temporada Bien, pero deciros chicos también que esto no es la mejor opción Deciros que según vuestra build, o según vuestras armas, quizás convenga mejor haceros un menú personalizado ¿Por qué? Porque hay diferentes habilidades que os pueden venir bastante, bastante bien Dicho esto, vamos a comenzar entonces a explicaros cómo crear vuestro propio menú personalizado ¿Ok? Vamos allá Antes de comenzar con el tema de explicación de habilidades chicos, hay que explicaros una cosa muy importante Cómo se bloquean las habilidades, o mejor dicho, efectos de la comida Deciros de que de entrada, los ingredientes que estén viendo en pantalla, a lo mejor tendréis más que vosotros O tendréis menos que vosotros, se desbloquean de, perdón dicho, con misiones secundarias o opcionales Y también carbeando en las diferentes zonas del mapa No sé si lo sabéis, pero hay ciertas zonas del mapa que podemos encontrar una especie de flores, champiñones, piedras Y cosas similares, que son diferentes, ¿vale? Que cuando recolectamos, lo que nos dan son puntos y no nos dan el ingrediente Como puede ser por ejemplo las flores de sol, los champiñones, no me acuerdo exactamente el número de champiñones Champiñones excepcionales, creo que se llaman cosas similares Y ese tipo de cositas Hay ciertas veces que cuando carbeamos y sacamos un objeto especial, eso se viene para la cantina después Cuando terminemos la misión, ¿vale? Así que podéis tenerlo en cuenta Entonces también, otra forma de desbloquear ingredientes de la cantina es haciendo propias misiones de la cantina Así que esto chicos, principalmente hacerlo cuando podáis Porque es muy importante tener cuanto más ingredientes, mejor Ya tendréis después el porqué Dicho esto, vamos a explicar entonces cómo sacar los efectos de estado ¿Vale? El tema de mejorar de daño pequeña, mediana o grande Defensa pequeña, mediana o grande Y resistencia al metal pequeña, mediana o grande ¿Vale? Y esto es muy muy sencillo, creerme Cuando lo explique lo entenderéis perfectamente Deciros que la carne nos va a dar ataque El pescado nos va a dar defensa Y las verduras nos va a dar resistencia elemental Sabiendo esto, entonces, ¿cómo desbloqueamos el ataque, por ejemplo? Pues muy sencillo, solo tenemos que coger De todo este menú de carne que tenemos aquí a nuestra disposición para elegir Elegir dos, ¿vale? Da igual que rama sea Como veréis hay diferentes ramas, diferentes colores Que son roja, azul, marrón, naranja, violeta y una especie de blanquecina ¿Vale? Da igual cual mezcléis Podéis coger una carne de aquí y una del final ¿Vale? Y veréis que me va a dar mejora de ataque P Porque tenemos dos carnes Independientemente del rango, color o lo que sea ¿Ok? Si mezclamos O mejor dicho, si ponemos otras dos Como digo, da igual cualquiera que sea de las carnes Me va a dar mejor ataque M O sea, mejor ataque mediana Y si hacemos lo mismo con otras dos más Nos va a dar la mejora de ataque grande Tirando de esto, ¿vale? Si comemos este tipo de menú ahora mismo que acabamos de crear Lo que nos va a dar va a ser eso Efecto de estado Me va a dar mejor ataque grande Bien, perfecto Entonces, ¿Cómo sacaríamos la defensa grande o pequeña o mediana? Pues muy sencillo Mezclando lo mismo que con las carnes Pescado Si mezclamos dos pescados Vamos a sacar Mejora de defensa pequeña Si mezclamos cuatro Sacaremos la mejora de defensa mediana Y si mezclamos seis Como digo, es independiente el rango Eso lo explicaremos después No os preocupéis Sacaremos mejora de defensa grande ¿Vale? Y esto también se explica lo mismo para las verduras ¿Vale? Para las verduras exactamente lo mismo Si mezclamos dos, cuatro o seis Mezclamos mejora de defensa elemental pequeña Mediana o grande Os lo enseño por si alguien me cree todavía ¿Vale? Por si alguno tiene todavía dudas Lo hacemos de nuevo Ahí veremos Uno por aquí Uno por aquí Ahí tenéis mejora de defensa elemental pequeña Si mezclamos cuatro Tenemos la mediana Y si metemos seis Pues tenemos la grande ¿Ok? ¿Veis? Sencillo Bueno, ya sabemos entonces Cómo se aplican mejoras de residencia elemental Deseo también que esto también puedes combinarlo ¿Vale? Muy personalizado, por ejemplo Podemos poner dos carnes Y tendremos una defensa Mejor dicho Una mejora de ataque pequeña Si mezclamos también dos pescados Tenemos mejora de defensa pequeña Y si mezclamos dos verduras Tendremos mejora de defensa pequeña Elemental ¿Vale? Esto podéis combinarlo de todas maneras que queráis También podemos poner cuatro carnes Para tener una mejora de ataque mediana Y poner dos pescados, por ejemplo Para tener una pequeña de defensa O viceversa ¿Vale? Ya sabéis cómo se hace las combinaciones Esto ya lo entendéis Imagino Del alcohol Tranquilidad Que eso explicaremos más tarde Porque eso tiene más que ver con las habilidades del menú Que es lo importante de este vídeo Bien Una vez tenido en cuenta O entendido Cómo funcionan los efectos O cómo se aplican Eso es algo bastante importante De esta creación de menú Te voy a dar también para que te explique Ahora en la parte superior La salud y resistencia ¿Cómo aumenta la salud y resistencia? Más sencillo aún que lo anterior Simplemente Componer Ingredientes Cualquier ingrediente Te va a dar siempre 50 resistencias Siempre ¿Vale? Con cualquier ingrediente Da igual que sea carne Pescado Verduras O alcohol ¿Vale? La resistencia siempre te va a dar Independientemente del ingrediente que uses En el menú Ahora El tema de la salud ¿Cómo lo conseguimos? Sencillo Tenemos que buscar los ingredientes que sean frescos ¿Cuáles ingredientes son frescos? Los que veamos con este brillo verde Como veis aquí Aparte que si fijas ahí en la descripción Justamente si usan este ingrediente Se da la pena que pone una especie de flechita Que pone fresco Al poner ingrediente fresco Aumentará el bonus de salud Fijaos solamente en la salud No mirad los efectos de estado Ni habilidades Ni nada más Solamente fijaros en la salud Un ingrediente fresco Un ingrediente fresco Y ahí es como va subando Fijaros De 10 a 20 ¿Vale? Si pongo otro más Ves que suba 30 Y también se puede mezclar ¿Vale? Esto no hace falta que sea todo carne También si ponemos pescado Veréis como sigue sumando a 40 Y si ponemos la verdura Sube 50 Y creo que 50 es el máximo Sí 50 es el máximo Como estáis viendo 50 de salud Sería el máximo que vamos a conseguir Entonces bueno chicos Esto no es lo importante Creerme Tener 50 salud Y 50 resistencia No es importante Porque esto podemos Suplirlo en combate Con las pocines máximas O mejor dicho Los sumos de poder ¿Vale? Pocines máximas Aumentan la vida máxima Y los sumos de poder Aumentan la resistencia Y las pocines antiguas O algo así similar Creo que es la que se puede hacer Con cuernos de Kelvin Te dan las dos cosas a la vez Como veis El tema de salud y resistencia No os preocupéis por ello Sé que mucha gente Tira el menú del chef Porque siempre os da Estas bonificaciones Y le da el resto aleatorio Pero bueno En el menú especial del chef Lo único que hace es eso Mezclar todos los ingredientes Frescos que tengamos Para darnos el mayor bonus posible Pero las habilidades no Las habilidades del menú Es algo que vamos a explicar ahora Explicado todo lo que sigue De efectos del menú Que es el tema de salud y resistencia Y los efectos Y esa mejora de daño Defensa O de resistencia elementales Ahora vamos a explicar Lo que sigue a la siguiente Que son las habilidades del menú Y por lo cual Quería hacer este vídeo ¿Vale? Que es lo importante del mismo Como veremos Básicamente En ingredientes disponibles Tanto en carne Pescado Verdura E incluso Alcoholes Veremos que tenemos Diferentes ramas Diferenciadas por un color Decimos que cada rama Esta pertenece A una habilidad diferente ¿Vale? A un tipo de habilidad Y en tanto en carne Pescado Como en verdura Se repiten las 5 Y en alcoholes El alcohol tiene sus 2 propias ¿Vale? Como estáis viendo ahora mismo Hay 2 habilidades propias Para Digamos 2 colores propios Para el alcohol Por eso el alcohol Lo trocaremos al final ¿Ok? Bien Una vez dicho esto Ya sabemos que cada uno Podemos mezclar ingredientes Diferentes ramas Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Y se van a aplicar lo mismo Que antes El tema es mejor Es de más Pero Deciros de que Cada una de estas Colorsitos De cada uno De los ingredientes Tiene una Pecualidad O una explicación Vámonos entonces A habilidades del menú ¿Vale? Para leer habilidades del menú Tenemos que darle A lo que sea El panel Del medio Del mando De la Playstation 4 En la Xbox One Imagino que será El botón de la Xbox Que tiene justo en medio El mando Y en PC Cuando salga Tendrá su propia tecla También ¿Vale? Bien Una vez saliendo esto Como digo Presionamos En la habilidad del menú Que es el panel táctil Del mando de Playstation 4 Y nos sacarán esto Que es habilidades del menú Deciros que estas habilidades Una vez que las coloquemos De igual Depende del orden Se van a activar Digamos Dependiendo de una cosita Que luego explicaremos ¿Ok? Pero vamos a explicar Antes que nada Que es cada una de las habilidades Una vez dentro De lo que sea El menú de habilidades Tenemos como veréis Diferentes ramas Coraje Tesón Vigor Ingenio Artillería Percepción Y fortuna Deciros que Percepción Y fortuna Son de la rama de alcoholes ¿Vale? Y todas las demás Son independientes Perdón Y todas las demás Son iguales Tanto para carne Pescado Y verdura Que sea de coraje Hasta Artillería Bien Una vez tengamos cuenta Esto Tenemos esto bien claro ¿Qué podemos hacer entonces Para sacar diferentes habilidades? Como veremos En coraje Sin ir más lejos Veremos que hay La primera habilidad Que es pulidor feline Dice que si mezclamos Dos de coraje Que fijaros abajo Activado mediante Dos de coraje Aceleramos A menudo El tiempo afilado El tiempo afilado del arma Creo que voy a decir esto Que esta habilidad En concreto Que puede ver feline Lo que va a hacer Es que si hacemos Los ingredientes correctos Y mezclamos Dos de coraje Cuando nos cobramos El menú Si tenemos la suerte De que nos salga Porque vende la probabilidad Y sobre todo Si usamos ingredientes frescos O no Que esto explicaré después En detalle No os preocupéis Tenemos la posibilidad De que nos saca esta habilidad Si nos saca esta habilidad Tendremos pasivamente Una mejora En cuanto al tiempo afilado Durante la cacería Lo cual está Bastante bien Pero esto no es todo Cobréis aquí Diferentes ramas Y cada una tendrá Sus propias habilidades Y si os que estas habilidades Son como pasivas Que podemos meternos A nuestro propio equipo Por eso es la importancia De la cantina Y esto es algo Que mucha gente No le da bombo a ellos O al menos yo no lo he visto Y quería comentaros A vosotros Para que os lo veáis Sobre todo a la gente Que está iniciándose En este juego Que tenga esto Muy muy en cuenta Que la cantina No solamente es Mejorar el daño O salud y resistencia Tiene más Que son las habilidades pasivas Y son muy importantes Creerme Recargo esto Porque son muy importantes Según el arma que llevemos Cobréis Como dije Tenemos acero Pulidor feline La cual mejora El afilado del arma Si mezclamos 2 de coraje Pero si mezclamos 4 de coraje Vale Lo que vamos a conseguir Será jinete feline La cual me va a hacer Que hace más fácil Que consigamos montar Sobre los monstruos Pensad un poco Esta habilidad Nos podría venir muy bien Con armas Que estemos constantemente Por encima de los monstruos Intentando montarlo Como cual Por ejemplo Os preguntaréis Bueno Pensad en la glaive insecto La glaive insecto Si no sabéis Tiene una habilidad En la cual saltaremos Y estaremos constantemente Volando por encima del monstruo Teniendo muchas probabilidades De llegar a montarlo Por lo tanto Si a esa glaive insecto Le metemos la habilidad De bonus de salto Y bonus de montar Y luego encima Le aplicamos Esta habilidad pasiva De jinete feline Vale Vamos Básicamente Estaremos montando el monstruo Constantemente Con lo cual Estaremos Digamos Si vamos en party Que digamos Que el monstruo Va a estar Lo más probable Mucho rato En el suelo Gracias a todas estas cosas Y como veis Todo esto funciona Todo esto Tiene su sinergia Y va De leche Pero espérate Esto no para aquí Creerme No para aquí Si mezclamos 6 de coraje Conseguiríamos entonces Lo que sería Boxeador feline La cual Hará Que hace más probable Que consigamos Aturdir a un monstruo Aturdir a un monstruo Pensemos Que armas Podrían beneficiarse De esta habilidad Simple Armas contundentes Como puede ser La cornamusa Puede ser El martillo O cualquier otra arma Que tenga daño contundente ¿Ok? Y si encima De eso Tenemos habilidades Como por ejemplo Aturdir Mejoramos el aturdimiento Un 20% 30% Con la habilidad propia Que creo que también Se llama boxeador feline O boxeador no se que Luego Le aplicamos aparte El manto de impacto Que sabemos que se bloquea Haciendo misiones De Matando a monstruos Curtidos Y aparte de eso También mezclamos Esta habilidad Sabemos que vamos a Aturdir al monstruo Constantemente Lo cual Ya veis como funciona Todo esto chicos Es bastante importante Tener esto en cuenta Porque nos puede Simplificar mucho Las cacerías Si lo explicamos bien Por tanto Lo mismo pasa con Todas las demás habilidades Chicos Yo recomiendo que Miréis un poco todas Y según vuestra build Os venga mejor una cosa O la otra ¿Vale? Yo no voy a estar Diciendo builds aquí Porque podemos estar Todo el día Porque no aplicamos Una habilidad para uno Un equipamiento Otro para otro Etcétera Pero si no en el futuro Me dedico a hacer builds Completas de equipo O de armas Y también traeros un poco O meteros por medio También aparte Las habilidades Si hay alguna Que merezca la pena Deciros que no Todas las habilidades Tienen sinergia Con todas las armas Pero si hay muchas Que sí ¿Ok? Bien Teniendo esto en cuenta Vamos a entrar En la rama de coraje Vamos a empezar Que tenemos Un martillo Por ejemplo ¿Vale? Y queremos sacar La habilidad Boxeador Feline Sin ir más lejos Para tener un poco Todo claro Cómo funciona esto Bien Por lo tanto Necesitaremos entonces 6 de coraje ¿Cómo sacamos el coraje? O que mejor dicho ¿Qué alimentos nos dan coraje? Sencillo Si nos vamos a ingredientes Cualquier ingrediente Veremos que están Las ramas diferenciadas Por colores ¿Vale? Y se van a la misma fila Horizontal Por así decirlo Y si fijamos justamente En la descripción Del ingrediente Debajo nos pone Una breve descripción Y también dice Sirve para activar La habilidad de Coraje ¿Vale? Al igual que Toda esta rama Sirve para habilidades De tesón Y toda la rama De abajo Sirve para activar Habilidades de ingenio Y así con todas ¿Vale? Eso con todas Bien Como decimos Estamos buscando Mejorar O mejor dicho Sacar la habilidad Boxeador Feline Para aumentar El aturdimiento De nuestro martillo ¿Verdad? Tener eso en cuenta Bien antes de empezar A aplicarlos en el menú Una vez dicho esto Posiblemente lo que tenemos Que hacer es buscar ingredientes Pero Cuando los busquéis Buscar ingredientes Que estén frescos En este momento Que en este caso Por ejemplo Mira tenemos la suerte Que tenemos uno de ellos Que sería este de aquí ¿Por qué ingrediente fresco? Ahora lo entenderéis ¿Vale? Ponemos este ingrediente fresco Por ejemplo Vamos a ver si también pescado Tenemos alguno Parece que no Y verduras sí Mira aquí tenemos otra verdura De ingrediente fresca Perfecto Viendo que tenemos ya Una carne fresca Y una verdura fresca Vamos a intentar combinar esto Para que sea lo más relevante posible Cobremos Tenemos dos Ahora mismo ¿Vale? Tenemos dos ingredientes diferentes De la rama de coraje Y si venais justamente abajo A mi lado desde el menú Se me ha activado ya Como primera habilidad Pulidor Feline Que es con dos de coraje Lo veis ahí en requisitos ¿Verdad? Lo veis Me interesa de sucharlo Si no con un cuadrado rojo Para que lo veáis más claro todavía A qué me estoy refiriendo Y luego también deciros De que cada día ¿Vale? Hay habilidades Que se van activando Se van poniendo solas Que son habilidades del día Pero vamos a seguir entonces Buscando ingredientes Para potenciar esto más Como dije Vamos a ponerle Necesitamos seis Vamos a ponerle por ejemplo Otra carne más Para tener una mejora pequeña De ataque Y una Una planta más Para tener una mejora De resistencia elemental Pequeña ¿Vale? Y las dos últimas Pues como no hay ingredientes frescos De ninguna de las tres ramas En cuanto a lo que estamos buscando De coraje Lo que vamos a hacer Es mirar que necesitamos más ¿Queremos más daño? Pues ponemos dos más de carne Por ejemplo Si la tenemos desbloqueada Pues ponemos dos más de carne Y así tenemos una mejora De resistencia elemental Mediana Y una resistencia elemental Pequeña Que veis como esto Podéis combinarlo a vuestro gusto Bueno Una vez colocados los seis ingredientes La rama de coraje Como veréis ahora En habilidades del menú Se me ha activado O mejor dicho Se me ha colocado La habilidad boxeador feline Que es lo que estábamos buscando Perfecto Ahora ¿Cómo activamos esta habilidad? Dependeréis un poco De la suerte O de los ingredientes frescos Que tengamos Después de habilidades del menú Veremos ingredientes frescos Y probabilidad de activarse Si tenemos las seis Ingredientes frescos De nuestra habilidad Que estamos buscando Perfecto Se nos va a activar Si o si Si tenemos cuatro Vamos a tener un Digamos un 50% Que se active Y si tenemos una estrella Vamos a tener un 25% De que se active esa habilidad Si no tenemos ningún ingrediente fresco De nuestra rama Que estamos buscando Nuestra habilidad Igualmente tenemos Creo que es un 5% De que se active esa habilidad Es muy poco Pero se puede activar Y también puede dar el caso De que no se active ninguna ¿Vale? Esto tiene que tener En cuenta Siempre tienen que buscar Esto Este tipo de cositas Para aplicar Los ingredientes frescos A la habilidad en concreta Y como digo Una vez tengamos Todos los ingredientes Se ha adicionado Lo único que tenemos que hacer Es comer A ver si tenemos La oportunidad O la suerte De que nos saca nuestra habilidad Vamos a probar A ver Y bueno Habéis visto Se me ha activado una habilidad No la que estábamos buscando Porque teníamos un porcentaje Muy bajo En cuanto a comida Y bueno compañeros ¿Has explicado todo esto? Ahora si Simplemente me he dispendido ya Espero que este video Sea de mucha utilidad Y aprendas a darle más uso A la cantina Del que somos Usos darle Normalmente Y nada Cualquier duda Que tengáis todavía Si algo no cumpliste Del todo Sin miedo Ninguno Comentádmelo En la caja de comentarios Y yo ayer un vistazo Y os responderé Con la mayor brevedad posible Que vamos a ver Algún detallito Que se me pasó O que no os comenté O no os lo expliqué bien ¿Vale? Que siempre puede pasar Chicos Poco más Soy Fran Espero que hayas disfrutado De este video Y como bueno Espero veros en el siguiente Un saludo Un abrazo Y chao compañeros ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!